Y comenzamos, en primer lugar, agradeciendo a todos ustedes, como siempre, su presencia en este Consejo de Gobierno, en el que se han aprobado un conjunto de acuerdos ciertamente relevantes, básicamente en el ámbito de los servicios públicos y, específicamente, todavía más en el ámbito de la sanidad. Y paso a detallarlo, si quiera, muy brevemente, porque tienen ustedes toda la documentación para poderlo ampliar. En primer lugar, se ha dado comunicación al Consejo de Gobierno de cuál es el nivel de ejecución del plan de inversiones sociales prioritarios de nuestra comunidad autónoma. Esto es el conjunto de inversiones que están previstas en Castilla y en el ámbito de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales. En el año 2023 se alcanzaron los 223 millones de euros de inversión. Esto supuso el 93% de lo programado. Estamos hablando de 223 millones de euros de inversión realizada sobre una previsión que era algo más de 230 millones de euros. Este nivel de ejecución es el más alto desde que se puso en marcha este programa de inversiones prioritarias en Castilla y León y, a su vez, también es el más alto en términos de porcentaje de ejecución. Y ello, a pesar de la dificultad extraordinaria que hemos vivido en los últimos meses, como consecuencia del encarecimiento de las materias primas, de las revisiones de precios, de las ampliaciones de plazos que han tenido muchas obras y del abandono por parte de algunos adjudicatarios como consecuencia de este incremento de los precios que hemos visto. Como pueden ustedes apreciar, en Castilla y León hay un esfuerzo muy importante por los servicios públicos de sanidad, de educación y de servicios sociales, que no se lleva a cabo solamente a través del gasto corriente, solo a través de contratar personal, de gestionar los servicios públicos con calidad, sino también realizando inversiones y mejorando las infraestructuras donde se prestan estos servicios. Y, por tanto, hay un volumen muy relevante de inversiones públicas, más allá de la gestión ordinaria del servicio, en el ámbito de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales. Como les digo, el año pasado, 223 millones de euros de inversión en sanidad, educación y servicios sociales, el 93% de lo que estaba programado en el conjunto del plan. Luego tenemos en el Consejo de Gobierno un conjunto de actuaciones en materia sanitaria, que en su conjunto alcanzan la cifra de 107 millones de euros, entre todos los conceptos. Por detallar el destino de estos 107 millones de euros, 80 millones de euros es para endoprótesis coronarias, medidores de glucosa y bolsas de orina. En concreto, para el suministro de endoprótesis vasculares coronarias, en concreto, básicamente, stent, son más de 43 millones de euros. Para monitorización continua de glucosa y sistemas en este ámbito, casi 34 millones de euros. Y para suministro de bolsas colectoras de orina, 3.600.000 euros. Una inversión de 23 millones y medio de euros en las obras del Hospital de Salamanca, como complemento de lo realizado hasta el momento para ampliar este hospital en dos nuevas plantas, incrementar consultas y reforzar infraestructuras como el laboratorio. Se procede a ampliar el número de espacios de actividad ambulatoria, se modifica el número de consultas con un incremento del 50% de los espacios, así como en el área de laboratorios clínicos y la incorporación de nuevas unidades de psiquiatría. Se trata, entre los ámbitos de los que hablamos, la mejora de los laboratorios, que también ganan amplitud. Y, específicamente, se configura un nuevo bloque de laboratorio de análisis clínicos y bioquímica, respondiendo a la implicación de este complejo hospitalario de Salamanca en la coordinación del Plan Estratégico de Medicina de Previsión, de Precisión, perdón, y la creación de la unidad de referencia regional de diagnóstico avanzado de enfermedades raras en pacientes pediátricos. Y se procede también a la incorporación de nuevas unidades de psiquiatría, en concreto, mediante la creación del hospital de día psiquiátrico, el hospital de día infantojuvenil y la unidad de trastornos de la alimentación. Esta última, esta última solo, ya estaba existente, así como también la unidad de alcoholismo que se incorpora a la actividad ambulatoria del hospital. Tras esta ampliación, el complejo asistencial de Salamanca pasará a disponer de un número de 301 espacios y unidades asistenciales frente a los 207 que tenía el edificio anterior. Por tanto, pasamos de 207 a 301, un 50% de aumento. El refuerzo, básicamente, se centra en el área de pediatría, dermatología, ginecología, cardiología, alergología y endocrinología. Tienen ustedes los datos anteriores y actuales del hospital como consecuencia de esta inversión, de esta ampliación. Estamos hablando, como les digo, de 23 millones de euros de inversión en el hospital de Salamanca. Casi dos millones de euros para suministro de apósitos a los centros sanitarios del Bierzo y la gerencia de Valladolid Oeste. Son apósitos de última generación para curas en ambiente húmedo. 700.000 euros para renovar la climatización en las plantas 9 y 10 del hospital de Palencia. Se mejora la eficiencia energética del hospital y se aumenta de forma notable la calidad y confort del aire tanto en verano como en invierno. Recordarán ustedes que en una primera fase se puso en marcha la climatización de la planta 11, que es la última de las instalaciones de su hospital, con inversiones en la cubierta, la producción térmica, la distribución de agua y ahora se diseña un sistema de climatización que va a cubrir las necesidades de las tres últimas plazas plantas del edificio. Por tanto, las plantas 9 y 10, junto con la 11, que ya está reformada. 950.000 euros para procedimientos quirúrgicos en Burgos. Son 175 procedimientos quirúrgicos de traumatología relacionados con la sustitución total de cadera y rodilla con prótesis. Por tanto, 175 procesos quirúrgicos de traumatología para sustitución total de cadera y prótesis. 945.000 euros. 530.000 euros se destinan al servicio de farmacia del Hospital Santa Bárbara en Soria. Se pretende una renovación tecnológica de este servicio de farmacia, mejorar la calidad de los procesos y garantizar la gestión eficiente de la cadena de suministros y control de stocks. Se implanta un registro electrónico de los movimientos realizados en cada producto. Se realiza una trazabilidad previa de todos ellos de manera eficiente y segura y se minimiza el riesgo de errores. Y, finalmente, en el ámbito sanitario, 300.000 euros para mantener el transporte de muestras en el complejo universitario de Salamanca. Se trata de instalaciones de transporte neumático de muestras y ropa sucia mediante equipos electromecánicos y el software correspondientes. En total, como les digo, entre el total de inversiones y actuaciones de mejora de la actividad sanitaria, 107 millones de euros en este Consejo de Gobierno para la Sanidad. Un bloque, en este caso, en el ámbito de la concesión de reconocimientos a víctimas del terrorismo. Se concede a la Policía Nacional la medalla en defensa de las víctimas del terrorismo y se establecen siete nuevos reconocimientos a las víctimas del terrorismo. En concreto, la concesión se realiza a solicitud del comisionado para las víctimas del terrorismo, que depende del área de la vicepresidencia, y se reconoce a la Policía Nacional, a esa institución, como la más antigua de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y valora especialmente su empeño en garantizar el bien y la seguridad jurídica. Asimismo, se destaca la entrega de 188 policías nacionales asesinados por actos terroristas, 43 de ellos nacidos en Castilla y León, 43 policías nacionales asesinados por actos terroristas que nacieron en Castilla y León. El Consejo de Gobierno también ha acordado conceder medallas a víctimas del terrorismo a siete personas de nuestra comunidad autónoma quienes o son víctimas directas de atentados o familiares de atentados de ETA. El objetivo es reafirmar el compromiso de la comunidad autónoma y del Gobierno de Castilla y León con las víctimas mediante un reconocimiento público y la manifestación expresa de apoyo. Tienen ustedes la relación de todos estos reconocimientos y el contenido de las mismas. El detalle está en el documento. Ofrecemos seguridad jurídica en este Consejo de Gobierno mediante la aprobación de un nuevo decreto a los informantes de presuntas infracciones en la Administración autonómica. Es un decreto por el que se establecen las condiciones generales para la gestión del canal interno de denuncias en la Junta de Castilla y León. Se recoge de esta forma las comunicaciones de aquellas acciones o omisiones que puedan constituir infracciones de derecho en la Unión Europea o que puedan constituir infracción penal o administrativa grave o muy grave. La implantación de este sistema interno de información hace necesaria la creación de un procedimiento para la gestión y la tramitación de las comunicaciones que se reciban. Ese es el objetivo del decreto que hemos aprobado en el día de hoy. Se recoge los principios de actuación con los que la Inspección General de Servicios tratará las comunicaciones recibidas que se basan en los criterios de independencia, objetividad, respeto a la presunción de inocencia, derecho al honor de los afectados, garantía de anonimicidad y confinidad de aceleridad, feralidad en las tramitaciones, proporcionalidad a las actuaciones y pluralidad de las vías de acceso para la presentación de las informaciones. Tienen ustedes también un contenido amplio de la documentación de ese nuevo decreto. 500.000 euros para la renovación tecnológica y la formación y liderazgo en las casas regionales de Castilla y León. La Consejería de Presidencia, en este caso, va a aportar un total de 100.000 euros para acometer la actualización de las plataformas informáticas de las casas regionales, lo que va a permitir también a estas entidades mejorar sus relaciones administrativas con la Junta de Castilla y León. También se conceden subvenciones, en este caso por valor de 344.000 euros, a 100 centros de la Federación de Casas Regionales y Provinciales de Castilla y León para ayudar a sufragar sus gastos de funcionamiento. Se sigue apoyando, por tanto, su labor social, en beneficio de todos los castellanos y leoneses que se encuentran en especial situación de necesidad en el exterior y el trabajo de facilitar el acceso de retorno a aquellos ciudadanos que quieran volver a su tierra. Además, 45.000 euros para el programa Encuentro, que persigue, entre otras cuestiones, el relevo generacional, que es uno de los grandes retos a los que se enfrentan en este momento estas comunidades de Castilla y León en el exterior, visto, naturalmente, la elevada edad que tienen algunos de sus directivos. 2,7 millones de euros para la vigilancia, tanto del Centro de Soluciones Empresariales como de los edificios gestionados por ICECIL en el Parque Tecnológico de Boecillo. El importe llega hasta el año 2007 y, por tanto, se distribuye en esos ejercicios. 280.000 euros para la representación de Castilla y León en las ferias del sector de la vivienda, Mesón Objet, Marmorrac y Habitat. Estamos hablando de garantizar que las empresas expositoras y los fabricantes de la comunidad en estos tres encuentros puedan desarrollar su labor de promoción de la imagen de la comunidad, así como de todos sus productos en este ámbito del hábitat y de la vivienda, que son productos como el mueble, la piedra natural y los elementos de decoración y de habitabilidad interior. Sin lugar a dudas, este es un sector muy importante para nosotros. Es la primera vez también que pusimos en marcha un plan específico del hábitat. A veces hablamos sectores donde Castilla y León tiene un liderazgo específico en el ámbito nacional desde el punto de vista industrial, pero este sector requería también un apoyo porque dentro de su heterogeneidad es muy relevante. Tengan ustedes en cuenta que la cadena de valor del mismo va desde el origen, desde la madera, de la piedra natural y ornamental, hasta el natural de todo el proceso de transformación de estos productos, de edificación, construcción y luego de finalización de las mismas y naturalmente todo el tema de mobiliario, textil, comercio, etc. Este tipo de actividades es lo que ha logrado que Castilla y León lidere el crecimiento de las exportaciones y tenga un índice comercial positivo con el exterior. En concreto, el año pasado, 18.400 millones de euros de exportaciones, con un aumento del casi 15% cuando en el contexto nacional las exportaciones disminuyeron, en la crecimiento pasado, el 1,4%. 25.000 euros para la organización de la séptima edición de los premios de la industria, que se organizan y celebran por la Fundación Tecnovitae, que está vinculada a los colegios de ingenieros industriales. Tendrá lugar el 27 de junio en el Centro Cultural Miguel de Libes. 100.000 euros para sanear y acondicionar un talud de la carretera que está en las inmediaciones de Villar de Santiago León. Esta carretera se vio afectada, ese talud, fruto de las intensas y persistentes lluvias del pasado mes de mayo y es necesario su urgente rehabilitación. 2,3 millones de euros para adquirir dispositivos para la identificación de animales de la especie ovina, bovina y caprina. Contempla elementos de identificación de tipo visual, el total convencional y también de tipo electrónico. Tienen ustedes el detalle de cada uno de estos lotes, que como está en la documentación, si me permiten, no paso a referir. 1,6 millones de euros para adquirir 300 cabinas de ducha inteligentes, para permitir un aseo seguro y autónomo de las personas dependientes o con discapacidad. Este producto fomenta la autonomía de estos colectivos, reduce la ayuda de terceras personas. Están financiados con fondos europeos y la Consejería de Familia y Guardado de Oportunidades viene apostando por estimular esta autonomía de las personas con movilidad reducida, con producto de ese tipo, en el marco de programas ya consolidados, como es a gusto en mi casa, Intecun. Estas cabinas se prestarán a personas usuarias de los programas de atención domiciliaria y, por tanto, garantiza su seguridad y garantiza también la autonomía de las mismas personas dependientes y personas con discapacidad, que merecen toda nueva extracción. 840.000 euros para la gestión de la tarjeta familia ligada al bono nacimiento. Se trata de la gestión de esta herramienta mediante la citada tarjeta familia, que impulsa, como ustedes saben, el apoyo de aquellas familias por el nacimiento de un hijo y la distribución de las cantidades a las mismas. Estos recursos llevan la gestión de estas ayudas durante los próximos cuatro años. También en el ámbito de los servicios sociales, se suman a la red de unidades de comparecencia sociosanitaria las once plazas de la residencia asistida de la Diputación de Salamanca y se renuevan las quince de la Diputación de Valladolid, residencia cardenal Marcelo. Para estas finalidades, 350.000 euros de aportación. De esta forma, las once plazas de la Diputación de Salamanca y las quince de la Diputación de Valladolid, suman 26, que unidas a las que ya tenemos en todas las residencias de titularidad de la Junta de Castilla y León, las unidades de comparecencia sociosanitaria llevan a cabo, en este caso, a disponer como suma de 145 plazas mediante este modelo de unidades de comparecencia sociosanitaria, lo cual, lógicamente, nos permite seguir avanzando en la dirección que es nuestro objetivo. 635.000 euros para los programas de respiro familiar. En este caso, la prestación se hace a través de distintas organizaciones. Se beneficiarán de ellos 269 alumnos con problemas específicos repartidos de la siguiente forma. 163 alumnos a través de la Federación de Autismo, 65 a través de la Fundación Personas y 41 a través de la Federación Aspace de Parálisis Cerebral de Castilla y León. 1,6 millones de euros para intervenciones en el complejo deportivo campo de la juventud de Palencia. Se trata de obras para mejorar la envolvente térmica, las instalaciones de accesibilidad del pabellón del complejo deportivo y se financian con fondos Next Generation. El ahorro de energía que se prevé son el 34%. Energía primaria del edificio, así como una mejora en la accesibilidad tanto para el público como para el conjunto de los deportistas. 550.000 euros para la restauración de la Basílica de San Vicente de Ávila. Se restaura el conjunto escultórico de la portada de la fachada oeste de esta basílica, que esta basílica de San Vicente de Ávila es el templo románico de mayor tamaño e importancia de toda la ciudad. Y, finalmente, en el ámbito de los acuerdos de cultura, 400.000 euros para actuaciones de intervención arqueológica en el complejo industrial de la ferrería de San Blas, en Sabero, León. Estos trabajos van a permitir plantear la posibilidad, en un futuro, de estrategias de conservación y difusión del conjunto, así como estudiar la viabilidad de su incorporación a la visita del Museo de la Siderurgia de la Minería de Castilla y León. Dos cuestiones finales de acuerdos del Consejo de Gobierno. En primer lugar, en el apartado de ceses y nombramientos, cesa a precisión propia y le agradecemos los servicios prestados don Jesús Enrique Tauler, como director general de Relaciones con la Sociedad Civil, dependiente de la vicepresidencia, y en su lugar se nombra a Álvaro Ramos Catalina Isasi, que va a ocupar ese puesto a partir de ahora. Álvaro Ramos Catalina Isasi, que es el nuevo responsable, desempeñaba hasta el momento las funciones como gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, y en su responsabilidad asume la gestión del ECIL, y se nombra como tal gerente del Servicio Público, a don Francisco Javier Luis Jiménez. Por tanto, agradecemos los servicios prestados a las personas que han finalizado su tarea y deseamos la mayor de las fortunas a las que encomiendan estas nuevas funciones. Y, finalmente, una última cuestión. El Consejo de Gobierno ha aprobado también la remisión a las Cortes de la comunicación para la celebración del debate de política general de la Junta de Castilla y León. Saben ustedes que está previsto dentro de las previsiones reglamentarias de las Cortes de Castilla y León la celebración del debate de política general, lo que comúnmente llaman ustedes el debate sobre el estado de la comunidad o de la región, y que este debate está previsto, la celebración siempre durante este periodo de sesiones, y, por tanto, lo que hacemos hoy es la solitud del mismo. Y esperamos, y así espera el presidente de la Junta de Castilla y León, y en esos términos va a preparar el debate, que sea una gran oportunidad para debatir sobre la situación real de Castilla y León, sobre los problemas que afectan al conjunto de las personas en esta tierra, así como plantear nuevas propuestas, nuevos retos de futuro, nuevas iniciativas que nos permitan seguir mejorando durante los próximos meses, y, por tanto, hasta la celebración del siguiente debate. Es una buena oportunidad para aprovecharla, y animamos, por tanto, para que el debate constituya una ocasión no solamente para debatir de los problemas reales de la gente de Castilla y León, sino también para aportar propuestas, iniciativas de futuro en una comunidad que creemos que avanza y que funciona, y que es bueno, por tanto, el debate parlamentario, y que este debate se produzca con el máximo nivel de sosiego y de acuerdo y de intercambio de opiniones que sean fructíferas, pensando siempre en el interés de la gente. Y, sin más, pues, estoy a su disposición para cualquiera de estos temas que hemos descrito o los que ustedes, como siempre, con plena libertad, puedan estimar de ser oportuno plantear. Sí, buenos días. ¿Qué fecha manejan para ese debate? Pues, mire, el debate, nuestra obligación es presentarlo para su celebración. Está previsto que se celebre en lo que se denomina el ámbito parlamentario el segundo periodo de sesiones, es decir, en el primer semestre del año, y, por tanto, sería este nuestro deseo, que antes de finalizar este primer semestre del año se celebrara, antes del 30 de junio. En todo caso, quien pone la fecha es la Mesa de las Cortes de Castilla y León, y nosotros respetamos la decisión que ellos tengan. Hoy llegará con tiempo suficiente a la Mesa de las Cortes. Las Mesas de las Cortes, lógicamente, tomará en consideración, si procede este escrito, y, oída la Junta de Portavoces, pues definirá la fecha más adecuada. Como les digo, nuestro deseo es celebrarlo en el plazo que estaba establecido, con plena normalidad, este periodo de sesiones, antes de que acabe el semestre, y, por tanto, nuestro deseo antes del 30 de junio. El PSOE ha pedido la comparecencia de los consejeros para que den cuenta de lo realizado para julio. No sé qué le parece. Saben ustedes que hace ya algunas semanas los consejeros de la Junta de Castilla dieron solicitamos nuestra comparecencia para examinar este balance de mitad de legislatura. En su momento, hace ya, creo, dos legislaturas, se modificó el Estatuto de Altos Cargos y establecía que los consejeros comparecerían en las comisiones respectivas de las Cortes de Castilla y León para analizar la situación de la comunidad y sus respectivas competencias a mitad de legislatura y analizar, por tanto, el contenido de lo que queda de legislatura. Esto es algo que ya hemos planteado, que hemos pedido los diez consejeros y el vicepresidente de la Junta de Castilla y León a las Cortes de Castilla y León. Seguramente, las Cortes de Castilla y León pongan fecha a esta soliditud de la Junta de Castilla y León inmediatamente después de cuando se celebre el debate de política general. Recordarán ustedes que esto ya lo comentamos, lo planteamos y hubo preguntas al respecto. Y, por tanto, nos parece un buen punto de salida este debate de política general y luego ya entrará al detalle departamento por departamento, comisión parlamentaria o por comisión parlamentaria, de cuál es la situación actual que podamos analizar con tranquilidad y, por tanto, es un momento muy oportuno, primero para el debate de política general, pero luego también para estos debates sectoriales que se van a plantear en las propias comisiones parlamentarias y que serán justo los días siguientes a cuando se celebre el debate de política general. Hemos conocido también una sentencia del Tribunal Europeo de Estrasburgo que avala la conversión en fijos del personal interino de larga duración. En Castilla y León todavía creo que hay bastante personal interino al que no se está convirtiendo en fijo. Bueno, corríjame si esto no es así. Tenemos un proceso de estabilización en el empleo público de acuerdo con la normativa vigente. Este proceso está ya iniciado. Nuestro deseo es que las personas que pueden optar a estas plazas pudieran aprobar, pero lógicamente hay un conjunto de tribunales calificadores y son los que culminarán el proceso y, en todo caso, lo que establece esa sentencia es la existencia de un procedimiento, pero no la garantía de que cualquier personal interino sin ningún procedimiento pueda acceder a la condición de estabilidad y, por tanto, de funcionario u otra categoría en el empleo público. Por supuesto que nosotros cumpliremos esta sentencia, por supuesto que estamos avanzando en la estabilidad del empleo público y, por supuesto, que este proceso de estabilización va en esa dirección. Algunos procesos se han concluido, otros restan por concluir. Se concluirán en los próximos meses y ojalá la mayor parte de las personas que pueden optar a los mismos tengan la cualificación suficiente y tengan la fortuna en los exámenes para poder obtener el nivel suficiente para que el tribunal calificador pueda llevar a cabo ese proceso de estabilización. Hola, buenos días. No sé si han enviado ya al consultivo el trámite para el recurso de inconstitucionalidad contra la amnistía toda vez que se ha aprobado ya en el Congreso esta semana. Se habrá un plazo de tres meses, no sé si han presentado ya o si están a punto. Y luego también me gustaría qué valoración hace la Junta del anuncio de ayer del ministro de Economía y Hacienda sobre esos tres mil millones del fondo de resiliencia. No sé si le parten suficientes y no sé si la Junta se va a adherir toda vez que, bueno, al final estamos con el Bail que la Junta ya tiene por su cuenta una serie de acuerdos. Gracias. pues como usted dice se ha publicado en el boletín oficial del Estado creo que fue el martes la ley de amnistía y por tanto justo creo que entró en vigor ayer al día siguiente de su publicación y por tanto nosotros ahora lo que estamos es rematando el recurso en cuanto los servicios jurídicos de la lectura de lo publicado en el boletín pues rematen la redacción del recurso pues estaremos en condiciones de enviarlo al Consejo Consultivo para su informe valoraremos las apreciaciones del Consejo Consultivo y presentaremos el recurso correspondiente. Nosotros estamos firmemente comprometidos con la igualdad y por tanto cualquier cuestión que rompa la igualdad entre españoles que dé más derechos a algunos españoles frente a otros pues nos parece que tiene que ser recurrida. Yo estoy pensando en este momento pues quizá en alguna persona o algunos padres que puedan a veces pues haber delinquido por conseguir la alimentación de sus hijos y no van a tener esta amnistía y estoy pensando que esta amnistía se hace a pago de un precio político simplemente para que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno y esto es plenamente injusto porque rompe el principio básico de igualdad entre españoles y este es un principio que está recogido en la Constitución española nosotros lógicamente presentaremos el recurso correspondiente y lo haremos por los trámites establecidos no somos la única comunidad autónoma que lo plantea y además ven ustedes que hay comunidades autónomas de diversos signos políticos que están decididos claramente a defender la igualdad entre todos los españoles la siguiente cuestión que usted plantea la posibilidad de acceder a estos créditos como sistema de financiación de nuestro endeudamiento que son créditos procedentes del BEI en primer lugar nosotros saben que nos podemos financiar en el mercado que esa es una diferencia que se clara claramente a Castilla y León de otras comunidades autónomas hay comunidades autónomas que no pueden financiarse en el mercado que no pueden obtener créditos fuera de lo que es el FLA fuera de lo que es el Fondo de Liquidez Autonómico y por tanto su financiación tiene que ser 100% a través de la capacidad del Estado porque no pueden obtener financiación externa nosotros sí que estamos pudiendo obtener financiación externa lógicamente esta financiación siempre hemos buscado las mejores condiciones recientemente además hemos vuelto a firmar nuevos acuerdos con el BEI y tenemos una extraordinaria relación con el Banco Europeo de Inversiones en un doble ámbito en el ámbito de en primer lugar de el mantenimiento y crecimiento de este plan de crecimiento empresarial para que estas ayudas del BEI lleguen a las empresas y en segundo lugar en el ámbito de lo que son la financiación de las actividades inversiones propias de la Junta de Castilla y León en la medida en que lógicamente el BEI ha venido dando buenas condiciones de financiación a la Junta de Castilla y León hemos optado por los créditos del BEI y naturalmente si estas condiciones son buenas en el futuro seguiremos optando por esta vía de financiación a través del Banco Europeo de Inversiones las condiciones son buenas a través de que se fije el periodo de devolución se fije la posibilidad de un periodo de exención en el pago y se fije un tipo de interés que sea conveniente en función de las condiciones del mercado si estas condiciones son favorables naturalmente nosotros el mecanismo de financiación del BEI hemos ido en otras ocasiones lo iremos en otra ocasión a mí lo que me preocupa no son estas fórmulas de financiación a través del BEI me preocupa mucho lo que hoy ha dicho la ministra de Hacienda esto sí que es preocupante que en unas declaraciones ha manifestado claramente que ella plantea un modelo de financiación a la carta de una única comunidad autónoma y esto sí que rompe claramente nuevamente el principio de igualdad entre todos cuando se plantea este principio de financiación a la carta de una única comunidad autónoma y se plantea otorgar 15.000 millones de euros de condonación de la deuda a una comunidad autónoma sí que va en perjuicio del resto de comunidades autónomas fíjense ustedes estoy pensando en las gentes de Castilla aunque pagan sus impuestos y que esos impuestos están sirviendo en este caso concreto y estamos en la fase del periodo de la campaña de la renta no para mejorar sus servicios públicos sino para pagar un precio político para que Pedro Sánchez siga en el gobierno si la amnistía fue el precio político que se pagó a cambio de la investidura esta financiación a la carta y estos 15.000 millones de euros es el precio económico que se paga a cambio de que Pedro Sánchez siga a la Moncloa pero no lo paga el gobierno lo pagamos todos los españoles con nuestros impuestos y lógicamente nos parece a nosotros que la financiación autonómica tiene que negociarse entre todos en condiciones de igualdad no es normal que esta legislatura solo se ha celebrado un consejo de política fiscal y financiera y ahí no existiera la consejera de Cataluña porque dijo que ella iba a negociar bilateralmente la financiación de su comunidad autónoma y ahora vemos que aquellas palabras encuentran respuesta en la ministra de Hacienda que tendría que garantizar la igualdad entre todos los españoles y lo que hace es romper la igualdad entre españoles creando una financiación a la carta para los separatistas de Cataluña y otra para el resto y esto nosotros no lo podemos aceptar porque igual que decía antes cuando hablaba de la amnistía que nosotros no podemos aceptar que se rompa el principio de igualdad digo lo mismo para todo lo que tiene que ver con la financiación autonómica nosotros no podemos aceptar que se rompa el principio de igualdad entre españoles y por tanto defenderemos los intereses de Castilla y León es una lástima que exista esta negociación que exista esta posibilidad de oferta de una financiación a la carta de una comunidad autónoma cuando tendría que ser negociado de forma bilateral entre todos y mediante acuerdos en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera Sí, quería preguntarle por el tuit que ha enviado García Gallardo sobre los inmigrantes de León esta mañana Nicanor Sen el delgado del Gobierno ha pedido que la Junta condene estas declaraciones y dice que son xenófobas no sé si la Junta piensa condenarlas Pues la posición de la Junta es la que manifestó ayer la consejera de Familia y que ustedes tienen disposición de ella esta es una tierra de acogida Castilla y León es una tierra de acogida lo hemos sido siempre pero en este asunto que usted plantea sobre una decisión del Gobierno nos hemos vuelto a enterar por la prensa y yo creo que el Ministerio tendría que dar información a las comunidades de Autónomas porque nuestra vocación es atender a las personas inmigrantes que llegan a Castilla y León y atender y dar la prestación sanitaria y social que les pueda corresponder en esto estamos la Junta de Castilla y León estamos las organizaciones no gubernamentales y yo creo que se tiene que contar con las comunidades Autónomas y con las ONGs porque podríamos anticiparnos en tener previsto el dispositivo de atención a estas personas podríamos diseñar las mejores condiciones posibles pero esta falta de información esta falta de dar datos precisos para que las comunidades Autónomas podamos desarrollar nuestro trabajo es lo que complica extraordinariamente la tarea que nos tiene que corresponder y por tanto nosotros lo que hacemos aquí es animar al gobierno a que cambie su actitud esto no puede ser algo en contra de las ONGs y en contra de las comunidades Autónomas tiene que ser algo a favor de las personas que tienen problemas y si todos actuamos coordinadamente las cosas serían mejor y si no fluye la información si no se nos quiere dar información pues sin lugar a dudas las cosas pues no se pueden atender como nos gustaría como se debería por parte de los profesionales hola que tal buenos días sobre este asunto entiendo que desmiente las palabras del delegado del gobierno en Castilla y León que ha dicho literalmente que la administración autonómica sí que conocía en tiempo real toda la información que se dispone y ha dicho que se ha informado a la gerente de servicios sociales desgraciadamente no es así saben ustedes que no es la primera vez la otra vez era otra persona la que era delegada del gobierno pidió disculpas nosotros esperamos también la petición de disculpas de este delegado del gobierno en relación con este asunto hola buenas también sobre este mismo tema el vicepresidente no es la segunda vez que realiza este tipo de declaraciones la otra vez fue en medir al campo ¿se le ha dicho algo como ha apelado el delegado del gobierno o bueno o se le va a permitir seguir haciendo este tipo de declaraciones muchas gracias mire las posiciones de la junta de caseros sobre este asunto son las que manifiestan la consejera de familia de igualdad de oportunidades lo manifestó ayer claramente y yo lo he reiterado en el día de hoy esta es la posición de la junta de Castilla y León sí bueno lo que se le plantea es que en otras ocasiones sí que ha habido un llamamiento al apaciguamiento o a la recuerdo precisamente que nos han hablado de Ramos Catalina que usted le pidió un poco de de rigor a la hora de hablar de paguitas etcétera no sé si en el caso del señor Gallardo cabe esa recomendación o esa apelación no sé si a que no diga nada o a que o a que se ciña un poco a lo que es la línea de la de la junta de Castilla y León en este caso pues la línea de la junta de Castilla y León es la que está descrita en las declaraciones de la consejera de familia y se las acabo de relatar de una forma clara y precisa y eso es lo que haremos y lo que estamos haciendo esperamos del gobierno una actitud de colaboración porque tenemos algunas competencias en materia sanitaria en materia de servicios sociales que podemos prestar a las personas que vengan a nuestra tierra y que lógicamente si no hay información pues esta prestación no podrá ser organizada con el tiempo y las condiciones necesarias como ya nos ocurrió en la última vez como ustedes recordarán no cree usted que hay o puede generar cierta confusión que una parte del gobierno como usted bien ha dicho envía el mensaje como la consejería de familia y la otra parte el socio hable los términos que habló ayer el vicepresidente Mire, yo sé que en este momento en la política hay mucha confusión pero nosotros en la Junta de Castilla nos estamos dedicando a mejorar la vida de la gente esto es quizá lo que nos está diferenciando mucho del gobierno de España que en el gobierno de España ven ustedes que están otras cosas nosotros estamos a lo que importa al conjunto de los ciudadanos Mire, en este periodo hemos hecho algo muy importante que es resolver las ayudas de vivienda poner a disposición de los ayuntamientos y las diputaciones decenas de millones de euros para prestar sus servicios bajar las tasas universitarias en Castilla y León ahora que estamos en la campaña del IRPF hacer bajadas de impuestos en nuestra tierra y tener buenos datos de empleo y de datos económicos yo creo que si a esto unimos los 107 millones de euros que hoy ponemos para la sanidad de Castilla y León esa es la línea adecuada nosotros no estamos estamos por la confusión estamos por resolver los problemas diarios de la gente que son muchos y sigue siendo muchos y es lo que nos piden todos los días Sí sobre la proposición de ley que se va a debatir mañana de sanidad animal hoy el sindicato de veterinarios ha venido a decir que si se aprueban esos términos que se va a notar una merma en la calidad del saneamiento ganadero y eso repercutirá en lo que es el sector no sé si eso lo ven así si contemplan que el texto que está en tramitación en las cortes es adecuado imagino que habrán avalado con el informe correspondiente pero no sé cómo lo ven Pues nosotros apostamos claramente por un objetivo muy claro que es tener productos de la máxima calidad para que sean producidos por nuestros ganaderos para que lleguen a los mercados y para que esos mercados tengan éxito como están teniendo hasta ahora y nosotros queremos ayudar al sector y esta es una línea que creemos que puede ayudar al sector y seguir ofreciendo a los consumidores los productos de Castilla y León que son los productos de máxima calidad que llegan a los mercados Es lo que dicen los que imagino que deben de saber que son los veterinarios que dicen que la aprobada así puede repercutir en lo contrario de lo que usted plantea que es un perjuicio para el sector no sé si creen que esta norma va a beneficiar al sector entiendo Pues la norma establece claramente el papel protagonista que corresponde a los profesionales sanitarios son los profesionales sanitarios los que siempre realizan las actividades que les corresponden tenemos mucha confianza en ellos y estamos seguros que los veterinarios lo van a hacer muy bien en toda la tarea que tienen encomendada que tiene que ver mucho con la sanidad animal pero tiene que ver mucho también con la salud pública del conjunto de las personas no hay más preguntas en la sala sobre los acuerdos me gustaría que nos explicara la licitación esta del contrato para gestionar el bono nacimiento no sé cuál es el motivo no sé si es que han llegado a la conclusión de que no se puede gestionar por parte de la consejería directamente porque entiendo que este año y pico que se lleva gestionando se habrá realizado y por qué no sé si tendrá el conocimiento por qué el primer año se prevén 122.000 para esta gestión y el siguiente sube a 210.000 y hasta 300.000 en el 28 Sí porque la idea que tenemos y así lo ha manifestado la consejera es ir ampliando las conexiones a este sistema informático del conjunto de ayudas que van recibiendo las personas de Castilla y León en materia de servicios sociales bien sea el bono nacimiento pero también en el futuro podemos hablar de otras prestaciones de carácter social que sean encauzadas a través de este mismo sistema informático y por tanto utilicemos este sistema informático para más finalidades saben ustedes que están estas ayudas vinculadas a ese bono nacimiento pero hay un bono concilia que también es muy importante y luego también tenemos otra serie de mecanismos como puedan ser por ejemplo todo lo que tiene que ver con el bono social térmico y otros en la medida en que podamos ir incorporando al mismo sistema de gestión informática todo el procedimiento de apoyos y de ayudas y avancemos hacia esa tarjeta sanitaria que se pueda conectar también con esa tarjeta social única creo que es la dirección adecuada y por tanto es un paso que va en esa dirección la dirección de la tarjeta social única en saber cuáles son todos los apoyos que llegan a las personas en dificultades hemos descrito unos cuantos pero también llegan apoyos pues a través de todo lo que es la red de protección a personas vulnerables todo lo que es el trabajo con el banco de alimentos con caritas con cruz roja y por tanto es verdad que nuestra idea es ir aumentando todo el mecanismo que se vaya canalizando a través de esta vía y de este sistema informático y que por tanto tengamos una mayor garantía de una prestación más adecuada a las personas y a las familias más vulnerables con más dificultad ¿cómo lo han hecho hasta ahora? pues porque hay que seguir avanzando siempre ¿cómo se ha hecho hasta ahora? pues mire hemos puesto en marcha este bueno nacimiento yo creo que está siendo un éxito la verdad es que son muchas las personas que lo están pidiendo y lo que también vemos en el futuro es la oportunidad de ir encauzando hacia nuevos mecanismos lo pusimos en marcha lo pusimos en marcha también con mecanismos informáticos y ahora pues queremos regularizarlo queremos integrar más mecanismos creemos que los sistemas también informáticos actuales nos permiten avanzar hacia una mayor digitalización de la administración y cosas que a veces no eran posibles en el pasado hoy en día la tecnología nos permite habilitar estas fórmulas de digitalización no solo de la administración sino del conjunto de los ciudadanos estamos hablando de ciudadanos que en muchos casos a veces carecen o carecían de sistemas de acceso a la digitalización en la medida también que tenemos la fortuna de que una gran parte de los ciudadanos tienen mayor formación en digitalización y tienen instrumentos para acceder a esta digitalización tiene mucho sentido avanzar a esta digitalización que en el mundo de las empresas es algo natural pero en el mundo de muchos ciudadanos era más complicado bien yo creo que esta idea de que la administración también ayuda y avanza en la digitalización en todo lo que tiene que ver con el contenido de los servicios sociales y del apoyo al conjunto de los ciudadanos también es positivo una última sobre financiación autonómica y presupuestos que le oía le oía el otro día repetir el argumento de los 51 millones mensuales que la junta usted como responsable del presupuesto como que está gastando con los 51 o sin los 51 me refiero no sé si está acumulando hay una bolsa que sabe que se financiará en algún momento o si no lo está gastando directamente nosotros estamos disponiendo de lo que las cortes aprobaron como el presupuesto de la comunidad y por tanto en relación con lo que es la garantía de lo que el gobierno comunicó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera esto es lo que hemos hecho todas las comunidades autónomas quienes de buena fe fuimos a ese Consejo de Política Fiscal y Financiera había incluso algunas comunidades autónomas que habían presentado el presupuesto antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera nosotros esperamos al Consejo de Política Fiscal y Financiera si nos acreditó esas cantidades no están llegando la pregunta que usted hace ¿qué supone para nosotros? para nosotros lógicamente es que estamos gastando unas cantidades pero el dinero no está llegando en ese importe crea en cierto modo un problema de tesorería y ese es un problema de tesorería que tenemos todas las comunidades autónomas Castilla y León con menor dificultad que otras yo creo que el gobierno tiene aquí un retraso que no es imputable solo a la incapacidad de no haber hecho presupuestos ni siquiera la incapacidad de no haberlos presentado sino que hay otras cuestiones que están esperando a esas decisiones esta es una de ellas pero estoy pensando por ejemplo también en los empleados públicos ¿cómo es posible que a punto de finalizar el primer semestre del año todavía no se haya aprobada la actualización de las retribuciones de los empleados públicos para el año 2024 seis meses después? y por tanto no podemos actualizar las retribuciones de los empleados públicos ni la administración del Estado ni el resto de administraciones públicas de España y creemos que sería bueno que el gobierno se centrará en aquello ya no digo que cambie la vida de la gente pero que es lo normal y habitual de lo que hace un gobierno de mero trámite que es actualizar retribuciones de empleados públicos actualizar y aplicar la evolución del sistema de financiación autonómica es que ni siquiera eso que es lo de mero trámite lo está haciendo ya no digo que haga verdaderas transformaciones que mejoran la vida de la gente y ya no digo que apruebe alguna ley además de la ley de amnistía digo que haga lo que es imprescindible lo que es necesario es que seis meses después no se ha procedido a actualizar las cuantidades del modelo de financiación lo que afecta lógicamente a la financiación de la sanidad la educación y los servicios sociales y seis meses después los empleados públicos de todas las administraciones públicas de España no han visto actualizada sus retribuciones como consecuencia de que el gobierno no le está pareciendo que este sea un asunto al que prestarle la suficiente atención ¿qué ha hecho un compromiso de trabajo? ¿no se entiende a hablar internamente cuándo se salen esas candidades? ¿es diferencial? pues no lo sé si llamo a la consejera de Cataluña a lo mejor sabe más que yo que me parece que tiene más información sobre la financiación autonómica de la que tenemos las demás comunidades autónomas si os parece abrimos aquí el turno habitual con los compañeros que nos siguen desde las diferentes provincias y lo iniciamos en Soria con Ana Barbero de Soria Noticias cuando quieras Ana buenos días adelante hola buenos días yo quería preguntarle por varios temas el primero es si la Junta tiene todavía en mente el desdoblamiento de la CL 101 entre Ágreda y Almazán que lanzaría con la Autovía de Navarra es un proyecto que caducó se dejó en la década pasada y no llegó a buen término quería preguntarle si se piensa retomar la segunda sería sobre la reunión que mantuvieron hace dos meses el alcalde de Soria y el presidente de la comunidad sobre los acuerdos que se hicieron de incorporar el polígono de Valcorva a la red de centros logísticos de Castilla y León quería saber si se ha avanzado algo en este tema y por último en tercer lugar también se trató la posibilidad de hacer una mesa de trabajo para hablar sobre la situación del hospital Virgen del Mirón en Soria no sé si sobre este tema también se ha avanzado algo muchas gracias pues las tres cuestiones que usted plantea en relación con la primera de ellas lógicamente lo que estamos esperando es el desdoblamiento de la Autovía A15 que esa es una competencia nacional que una vez finalice lógicamente va a prestar ese servicio y naturalmente esta es la más urgente la más necesaria y se trataría también de evitar duplicidades en la medida que el gobierno asumirá sus competencias en este ámbito en segundo lugar por lo que usted plantea del polígono de Valcorva quedamos en que cualquier proyecto de inversión que allí se planteara por parte de una empresa tendría las ayudas y los apoyos correspondientes de la Junta de Castilla y León si hay alguna iniciativa allí que decida situarse en ese ámbito que decida comprar esos terrenos por supuesto que tendrá las ayudas que presta la Junta de Castilla y León a la inversión al empleo o a la innovación o ayudas a la internacionalización como las que venimos poniendo en práctica en las mismas condiciones que en el resto de los polígonos empresariales de nuestra comunidad autónoma y por último de los temas en relación con la mesa de trabajo el presidente de la Junta de Castilla y León ya ha enviado una carta al alcalde de Soria en el que pone el nombre de los dos representantes de la Junta de Castilla y León para ese grupo de trabajo y que lógicamente en el momento en que tengamos representantes del Ayuntamiento de Soria pues el grupo de trabajo comenzará a funcionar y deseamos también pues que circule la información con la máxima transparencia posible que esto disipe cualquier duda en relación con este centro sanitario y con el compromiso que ha asumido la Junta de Castilla y León y que públicamente ha manifestado la propia delegada territorial de la Junta de Castilla y de Soria y en la capital leonesa tenemos a Carlos Domínguez de Ileón cuando quieras Carlos Carlos no te escuchamos estás muteado a ver ahora creo que ahora sí ahora sí adelante me pasa demasiado a menudo perdón al hilo del tema del centro de acogida de migrantes quería plantear dos preguntas concretas en respuesta también a lo que se ha argumentado el vicepresidente del gobierno de Castilla y León no criticó haberse enterado por la prensa ni tampoco ni tampoco adujo la necesidad de saberlo con antelación para preparar mejor por parte de la Junta de Castilla y León la atención social a estas personas él dijo directamente que no quiere a estas personas aquí eso fue lo que transmitió así que me pregunta es si insiste en que la línea oficial de la Junta de Castilla y León es la de una consejera y no la de un vicepresidente que es quien ha hecho esas declaraciones y por otra parte también a propósito de un argumento que se ha empleado querría saber en qué mejora la vida de la gente que es lo que ha dicho que es en lo que está centrado el gobierno de la Junta de Castilla y León en qué mejora la vida de la gente el hecho de que un vicepresidente del gobierno transmita un mensaje racista y un mensaje xenófobo contrario abiertamente a los derechos humanos en qué beneficia esto socialmente a la sociedad de Castilla y León gracias sí muchas gracias le confirmo que efectivamente la posición de la Junta en materia de inmigración es la que ha manifestado la consejera de familia e igualdad de oportunidades y lo segundo lógicamente yo creo que tenemos que discernir claramente cuál es la posición de una persona cuando ejerce en su cargo institucional de la que puede tener que puede tenerla a título personal o a título de un partido político del que forma parte y que naturalmente tiene esa capacidad de expresar su opinión en un estado como es el de España ¿Alguna pregunta más? Pues sí adelante A mí me gustaría preguntarle sobre este tema si usted como portavoz hiciese este tipo de declaraciones o como Carlos si le gustaría o no que discerniesen entre el político o la persona yo creo que ambas cosas van ligadas ¿no? Pues mire yo ahora estoy como portavoz de la Junta de Castilla y León por lo tanto mi posición es la de la Junta de Castilla y León y luego pues hay responsables políticos pues que tienen actos públicos de sus partidos acceden a mítines eso está previsto dentro de la normativa española y pueden manifestar sus opiniones en libertad y por supuesto que a veces no siempre son las que institucionalmente están en condiciones de poder manifestar yo sí que les digo cuál es la posición de la Junta de Castilla y León que es la que me corresponde señalar a mí Muchas gracias que me han convertido en la Junta de Castilla y León que es la que me corresponde a la Junta de Castilla y León que me han convertido en la Junta de Castilla y León